¿Qué pasa chavales? Bueno, pues estamos aquí una jornada más en mi canal, en la Liga Master con el Real Betis y vamos a ver qué es lo que sucedió en esta jornada número 7, ahí estáis viendo que voy el número 21 con un partido ganado, 4 perdidos y un empatado y bueno, pues ahí estáis viendo ya abajo a la derecha el nivel de confianza del equipo que cada vez da más asco y bueno, pues eso significa que como siga así me parece a mí de que me voy a ir a la cola del paro, chavales, como siga así me voy a ir a la colita del paro para hacer compañía a muchísima gente que desgraciadamente pues estamos allí así que bueno, pues comienza el partido chavales, vamos a ver qué es lo que hacemos en estos primeros minutos estoy ajustando ahí la táctica ofensiva y está Lorenzo Reyes, aguanta muy bien la pelota ojo que le hace el lío, muy bien Lorenzo Reyes, galopa Lorenzo Reyes, intentaba meter la pelota no ha podido conseguirla, no la quita el Yagostera, ahí buen recorte, vamos a ver qué es lo que hace cuidado que esta tiene peligro, atrapa bien a Dan, ahí está Jorge Molina, ocasión para el Betis vamos a ver lo que hace Jorge Molina, prepara el disparo, que para dónde el portero increíble, sí señor, el disparo iba muy bien, ahí estáis viendo ya la repetición Jorge Molina el disparo, ahí está la parada sensacional del portero y tenemos córner, vamos a ver qué hizo el Betis en esta ocasión saque de Castro, ahí está balón, Figueras arriba por poco, el balón se va arriba y estáis viendo cómo se va la pelota un poco arriba del, del larguero, bueno, ahí está la presión de Jorge Molina buena presión de Jorge Molina, vamos a ver qué tenemos oportunidad ay, qué pena nos la quitan, qué pena nos la han quitado, ojo seguimos presionando, Pizzini, Pizzini, nada vamos a ver otra ocasión en esta vez, ahí está otra vez Lorenzo Reyes que hizo un partidazo increíble, Lorenzo Reyes balón al centro para Jorge Molina, Jorge Molina ya está desmarcándose Rubén Castro, ahí va la pelota, casi despeje de la defensa tenemos saque de banda, vamos ahí a Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes de nuevo, otra vez Lorenzo Reyes quien se perfila para el disparo, dispara, qué parado otra vez del portero, ojo seguimos ahí presionando, vamos a ver el balón que volvemos a tenerlo ahí en el centro del campo recorta hacia adentro de Pizzini, Pizzini a centro para Jorge Molina que de nuevo para la otra vez ahí, qué pena, se preparaba el disparo Jorge Molina como ya hizo en el anterior partido y bueno, pues ahí está la primera del Yagostera, ojo en la frontal disparo, parada de Adán, qué paradón ha hecho esta vez el guardameta del conjunto sevillano, ojo, que tenemos contraataque no, finalmente nos la quitaron y bueno, ahí está otra vez Lorenzo Reyes, se equivoca balón que iba a aguantar el Yagostera en esta parte ya final ahí estáis viendo, se va a acabar esto final de la primera parte, 0 a 0, pintaba bien pero este resultado no nos valía y bueno, pues buenas sensaciones chavales y bueno, pues ahí estáis viendo las estadísticas tres disparos, dos a puerta, ellos dos y dos y bueno, pues comenzaba la segunda parte en este Benito Villamarín y vamos a ver si podíamos romper la lata que nos estaba costando un poco porque los porteros nos lo están poniendo demasiado difícil lo de los rivales recuperamos la pelota, ahí está Cejudo Cejudo aguanta bien la pelota para Lorenzo Reyes Lorenzo Reyes que avanza increíble Lorenzo Reyes, la carrera que se está dando ojo Lorenzo Reyes, vamos a ver qué hace Lorenzo Reyes, disparo flojita para Román, ahí está el Yagostera de nuevo Juanjo, ojo que tiene peligro recorta hacia adentro, nos la quita otra vez, vamos a ver Tarradella dispara fuera vaya disparo ahí nos la han quitado bien la presión del Yagostera el disparo que se va fuera y bueno, otra ocasión del Betis ahí está Lorenzo Reyes va a recibir la pelota, la recibe Lorenzo Reyes, qué bueno ojo que puede armar otra vez Lorenzo Reyes que estaba muy activo ojo con Lorenzo Reyes que se deshace muy bien ojo Lorenzo Reyes, qué pena ha tenido ahí Lorenzo Reyes el el gol pero finalmente no la ha quitado ahí está la presión, qué bien Rubén Castro la recupera ahí está, se prepara, disparo, parada qué parada se está haciendo el portero del Yagostera que no nos deja marcar vamos allá, tenemos otra oportunidad ahí está Kadir que salió en esta segunda parte minutos 75, ojo con Kadir Kadir que está fresquito, se nota la frescura Kadir que busca espacio nos la quitan, volvemos a tener la pelota Cejudo, ojo con Cejudo vamos a ver Cejudo ahí está que no sabe qué hacer buscando hueco, muy bien lo hace Cejudo ojo cuidado, mete la pelota madre mía, recuperamos Kadir disparo, otra parada más del portero esto se estaba ya empezando a complicar minuto 85, vamos a recuperar la pelota ahí la recuperamos, Kadir de nuevo Kadir para Molina, qué pase le mete ojo Lorenzo Reyes gol de Lorenzo Reyes marca el Betis Lorenzo Reyes, marca qué golazo lo que nos ha costado chavales nos ha costado mucho pero ahí está recuperamos la pelota buscamos espacio ahí está, balón al centro jugada al primer toque qué bien lo hace y ahí está Lorenzo Reyes que mete la puntera un poco hay que estar ahí para marcar que pone el 1 a 0 y esto se iba a acabar ojo que teníamos la última ya en esta final de la segunda parte ojo el disparo muy bien Román en toda la segunda parte en todo el partido porque sin él podía haber sido algo más y bueno esta jugada ya cumplía el minuto 93 y bueno vamos a ver qué es lo que pasaba finalmente pita el final y conseguíamos los tres puntos chavales ahí está el Betis celebrándolo bien merecida la victoria porque lo habíamos hecho muy bien ahí están las estadísticas de los dos conjuntos ahí están las paradas del Yagostera 6 y bueno como una jornada más los resultados ahí está el Zaragoza que gana el Barcelona B también el Girona empata el Mirandés pierde el Numancia también ha perdido el Lapón Ferradina sigue en su línea y bueno pues ahí estáis viendo la clasificación Lapón Ferradina está a tope está con todo y nosotros bueno pues ya tenemos 7 puntos en el puesto 16 y bueno pues buenas sensaciones y este es el siguiente partido chavales Copa del Rey que pintaba muy bien y vamos con todo después de esta victoria y bueno pues ahí está la jornada de la ronda dos idas o sea que vamos a por todas chavales a ver si hacemos sorpresa en esta Copa del Rey que nos tocaba contra el Celta de Vigo en casa ahí subía un poco más la confianza con 29 ya y esto ya es otra cosa vamos a ver lo que dura porque es lo único que no sabemos lo que va a durar y bueno pues ahí abajo estáis viendo ya mi dirección del canal suscribiros darle like que se agradece muchísimo y bueno chavales nos vemos en el siguiente capítulo o en la siguiente jornada chavales hasta la próxima chavales chavales chavales